En esta tarde estamos haciendo entrega de este gallo claret limpio de Atacapu de Puebla con el número de anillo 229, número de placa 902, criador paredes lo que puede ver es un gallo claret limpio, ya macho para extinción, ya para patrotear es en pata amarilla y pico amarillo, puede ver está limpiecito para que no haya ningún problema los que se contrató es señor Rubén de Arizona y ahora entregamos a su hermano, Luciano pasamos entrega de Atacapu de Puebla, esperamos que les vaya bien bueno es todo por hoy, tengan buen día